Una asistencia en el Hospital La Fe de Valencia a una joven que se cayó por un barranco cercano al lugar de la celebración de la Tomatina, una vez finalizada la Batalla de Tomates, y cuatro atendidos en el Centro de Salud de Buñol y el Hospital de Manises. Este es el balance de asistencias sanitarias más importantes llevadas a cabo durante la pasada Tomatina, que contó con un amplio despliegue sanitario de las fuerzas de seguridad desde primerísima hora de la mañana. Hoy tenemos un operativo de 42 vigilantes de seguridad para cubrir las calles Pulmón y luego vienen los compañeros para cubrir los camiones. Somos 180 que estamos distribuidos todo lo que es el recinto de la Tomatina para el control de acceso a la gente, que no entre con objetos que puedan causar daño a los participantes. Desde estos momentos ya los accesos a la zona donde se va a celebrar la Tomatina ya están cortados, solamente pasan vecinos y vehículos autorizados. Diez ambulancias, un hospital de campaña, ocho enfermeras, ocho médicos y doce técnicos sanitarios completaron el despliegue asistencial que el año pasado atendió durante la celebración de la Tomatina a 140 personas. El tipo de asistencias que solemos hacer son de tipo osteomusculares, desde esguinces, contusiones, heridas. Luego también encontramos casos de lipotimias. El hospital de campaña es atender a los pacientes que no colapsen las ambulancias. Entonces suelen estar todos los pacientes de aquí, aparte en el ayuntamiento también hay un punto de atención que suele estar el médico, la enfermera, entonces entre los dos puntos para que las ambulancias no se colapsen y evitar traslados también al hospital. Sobre todo haríamos un buen lavado ocular para observar bien, se le hará una buena limpieza y tenemos todo tipo de colirios para poder limpiar el ojo. Normalmente no hay ningún problema. Las gafas de buceo para evitar el contacto del jugo de tomate en los ojos fue de hecho la principal precaución entre los 22.000 asistentes a la Tomatina, procedentes desde hasta 96 países y que en su mayoría llegaron a Buñol con la lección bien aprendida. A las personas que nos visitan a través de nuestra web, a través también de la compra de entradas pues siempre aconsejamos, siempre de alguna forma les decimos qué es lo que tienen que hacer de alguna forma para evitar en la mayoría de casos problemas graves. Las botellas con el tapón, la lata de cerveza que está prohibido y los palos de selfie. Prohibidísimo, todo lo que sea un poco duro, prohibidísimo. La principal precaución es para ellas porque ellas le operaron las rodillas y entonces quiero buscar un área que no haya mucho movimiento y bueno pues los goggles para que no, si se tira pues que no le vaya a molestar. Hemos venido con las gafas y ahora dejaremos las cosas en un guardarropa y los móviles con funda. Yo solo seguridad, gafas de buceo y ya está. Bien equipados, de arriba a abajo y con las asistencias sanitarias preparadas para atender cualquier incidente, ya solo quedaba disfrutar de los siete camiones de tomates que vistieron de rojo buñol en el 70 aniversario de la tomatina.